¿Considera usted la obligatoriedad de portar tarjeta de vacunación constituye una dictadura sanitaria? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted la obligatoriedad de portar la tarjeta de vacunación es una dictadura sanitaria? Así dice la pregunta del día. Así es que esperamos que usted durante todo el camino nos responda a la pregunta o haga su comentario al respecto. Muy bien, vámonos al tema colectivo. Tarjeta de vacunación, legisladores creen derechos colectivos superan los individuales. Varios legisladores mostraron opiniones diversas y divididas con relación a la legalidad o no de pedir a los ciudadanos presentar sus tarjetas de vacunación contra el COVID-19 para poder entrar a lugares públicos y privados. Mientras una mayoría asegura que los derechos colectivos están por encima de los individuales, cuando se trata de una pandemia, otros entienden que esa medida es ilegal e inconstitucional. En tanto que la Comisión Regional Noreste de los Derechos Humanos, mediante un comunicado, expresó su enérgica oposición a que sea solicitada la tarjeta de vacuna contra el COVID-19 para entrar a hospitales, escuelas, universidades. Hacen hincapié en que la salud y la educación son un derecho, por lo que no pueden ser negados a los ciudadanos. Además, aclaran que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no tienen potestad para impedir que una persona entre o transite libremente, aunque tenga la tarjeta de vacuna. Vamos a ver. Bien, Yerian, vamos a ver qué es tu opinión. Miren, es bueno explicar algunos cuantos puntos, desde mi punto de vista, claro está. Lo primero es que en función de la pregunta, se pregunta si la presentación de la tarjeta de vacuna constituye una dictadura sanitaria. Tendríamos nosotros que ver qué es una dictadura, ¿verdad? Y cuál es el fin de la dictadura. Y si se configura lo que es una dictadura con esta acción. Lo primero, ¿qué es lo que busca el gobierno en principio? El gobierno lo que busca es tratar de inmunizar a la mayor cantidad de gente y está utilizando este mecanismo de la presión para obligar a la gente. ¿Es una dictadura? No, no lo es porque el fin no es controlar a la sociedad en sentido general para subyugarla. Es precisamente para salir de un problema. Eso es aclarando esa primera partecita, ¿verdad? Segundo, sobre si los derechos colectivos superan a los derechos individuales, se equivocan los senadores. Aunque en ese enunciado tienen razón, pero en la realidad actual no lo tienen. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Por ejemplo, yo tengo mis dos dosis de Sinovac, que fue la que me pusieron en ese momento, ¿verdad? Mis dos dosis. Yo he cumplido con ese deber ciudadano, pero conmigo. Yo he cumplido, ¿verdad? Ahora bien, si yo no estuviese vacunado, igual me puedo contagiar de COVID e igual puedo contagiar a otros. Es decir, una persona vacunada también puede contagiarse y puede contagiar a otros. De aquí, ¿verdad? Cuando lo vemos en sentido general, entonces, vemos y llegamos a la conclusión a partir de esas dos premisas, de que una persona vacunada y una no vacunada es lo mismo. Quien tiene que vacunarse es usted para protegerse usted, no para proteger a la sociedad. Y de ahí que están equivocados los legisladores cuando dicen que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales. Lo que pasa es que ese derecho individual que yo tengo no afecta, no afecta el derecho de la generalidad, porque igual, vacunado o no vacunado, yo puedo contagiarme y puedo contagiarlo a usted. El que tiene que protegerse es usted. Mira, está con nosotros vía Zoom la señora Wendy Santiago, Wendy Elizabeth Santiago. Ella es directora regional nordeste del CDHD, o sea, sobre derechos humanos, centro de derechos humanos. Vamos a conversar con Wendy. ¿Aún es el que opinan los derechos humanos? Aunque ya uno ha visto algo. Pero bueno, sería interesante saber qué opinión tienen la gente de la Comisión Dominicana de Derechos Humanos acerca del tema que está haciendo ahora mismo, el tema más importante que se está tratando en la República Dominicana y el que una serie comporta, tiene una serie de opiniones con relación al planteamiento de la exigencia o no de la vacuna, de si eso constituye una dictadura. Muchos lo han sacado de contexto, otros han equivocado el tiro porque indudablemente que han planteado una cosa que realmente no es lo que está pasando. Pero bueno, aquí está Wendy Elizabeth Santiago. Adelante, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya me presentaron, para mí siempre es un placer en todas las plataformas que me invitan poder hablar de estos temas. Yo iba a estar con una compañera que es líder del movimiento No Tenemos Miedo en el área regional. Yo soy la directora de este capítulo y también soy la presidenta del movimiento Las Intocables, mujeres de acero que cambiaron la historia. O sea, que nosotros estamos haciendo una labor comunitaria en conjunto, entendiendo que nosotros somos también seres humanos independientemente de que en la recta final haitiano-dominicano no seamos conocidos nosotros como seres humanos. Pero bueno, para no salirnos del tema, el hecho de la vacunación obligatoria constituye en el despojo universal más grande porque nos constituiremos en el Estado que ha abortado toda la legitimidad jurídica de un golpe. Porque, como explicó el comunicador antes de darme la oportunidad, él cumplió un derecho ciudadano particular, pero que el hecho colectivo no es algo fundamental ni algo que radique en el pueblo. Esto es que con y sin averiguaciones usted decide sobre su cuerpo. Les evoco a que investiguen sobre el artículo 42 en su faceta 72 de nuestra Constitución, en donde la carta magna nuestra que no puede ser abortada está siendo violada por nuestro excelentísimo señor presidente de la República y por lo que tiene que ver con la salud. Porque aquí se ha dinamizado lo que es el hecho de estar como colectividad haciendo creer que nos vamos a contagiar. Los que estamos sin vacunar no somos portadores de ningún virus. Los que están vacunados y ya están inmunizados nosotros no somos un problema. Entonces, bajo los acuerdos internacionales de Nuremberg, en donde cada nación debe de adoptar los derechos fundamentales del individuo, llámese derecho a comer, derecho a salud, derecho a transportación, que todos se nos han sido coartados desde ayer. Esto es sin dejar de entender que ya ayer había una muestra jurídica. Hoy tenemos otra a las nueve de la mañana. Aquí, bueno, estamos ya frente aquí, por eso estamos dentro del vehículo, en espera del horario, en donde nuestro presidente tiene que remover la medida de solicitar la tarjeta de vacunación para nosotros entrar a Equio, cuáles áreas. Aquí, en lo particular, no es ya un problema de vacunados o no vacunados, sino que este es el principio de todas las normas restrictivas que comienzan. Porque un Estado no está por encima de la Constitución. Pero cuando el Estado se sube sobre la Constitución para aplastar el pueblo, tenemos una dictadura. Entonces, no es tan solo una dictadura sanitaria, sino que tenemos una dictadura de la libre expresión, porque se ha coartado el subir cosas por las redes, el Internet está totalmente pesado, y muchas de las cosas que hacemos se paran, se detienen, porque nosotros estamos recibiendo solo un 2% de lo que es la línea para comunicación. Entonces, mucha gente se sentirá como que, bueno, ella lo está diciendo porque no está vacunada. Yo he tomado la decisión sobre mi salud y sobre la salud de mis hijos. Es un derecho que no tiene. Claro, un derecho. Un derecho que me asiste la Constitución y que el presidente lo ha removido. Pero aquí no han tomado en cuenta, inclusive aquellas personas que están enfermas, a las embarazadas, que ya eso viola los tratados internacionales de los derechos humanos, porque los niños deben de ser protegidos y deben de ser vacunados de forma obligatoria. Las mujeres embarazadas van a manifestar problemas en su área física, inclusive patrones abortivos. Pero ¿a quién nosotros le vamos a pedir que nos indemnice por estos daños cuando la gente tiene que firmar para vacunarse un documento exculpatorio? Entonces yo me pregunto, porque la ciudadanía debe de tomar la lógica también. No tenemos que ser eruditos en ninguna área, solo utilizar el cerebro un poco. ¿Por qué algo que es necesario y algo que es de salud yo tengo que firmar para que si cualquier daño acontece, yo jurídicamente no pueda proceder ante ninguna situación? ¿Por qué yo tengo que dar mi derecho a la vida como si yo fuese un experimento? Hemos cambiado en este tiempo las ratas de laboratorio por dominicanos. Los africanos no se dejaron, los haitianos dicen que no se van a vacunar y entonces tomaron el patrón de los dominicanos. Y quiero que sepan que la tarjeta de vacunación de República Dominicana es la única en el mundo que tiene un circuito activado de un radio, vamos a decir, de frecuencia porque tiene una regleta numérica. Esa regleta numérica que conocemos nosotros como código de barra que tiene ingresada nuestros nombres a través del satélite. Por eso se ha catalizado en nosotros una ley para aprobar o que ya está ahí en su apogeo final de tres a diez años de cárcel por falsificación porque República Dominicana es el único lugar en el mundo que tiene una tarjeta registrada en la nube. Bien, gracias. Porque nosotros estamos siendo voluntariamente obligados porque en donde no se nos deje comer, en donde no se nos deje transitar, miren, esto es algo de vida porque lo próximo que viene es la tarjeta de control del CO2, o sea, el oxígeno, lo que respiramos. Esto es Agenda 2030, por Dios, investiguemos. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Te auguramos éxito en tu actividad de hoy. Muchas gracias a usted. Gracias a ti por aceptar nuestra llamada. Señora era Wendy Elizabeth Santiago. Ella es directora regional nordeste del CDDH, eso es el Centro Dominicano de Derechos Humanos. Correcto. Así es que saludo, Carolina. Buenos días. Buenos días a Mar. Aprovechamos para saludarte. Buenos días a Francis, buenos días a Yerlian y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Continuamos. Bien. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Carolina, Yerlian, amables televidentes. Adiós las gracias por la luz de este día y que me dé inteligencia para entender estas cosas. Bien, gracias, Francis. Señores, Carolina, el tema de hoy con relación a la tarjeta de vacunación, lo que dicen los legisladores, lo que está pasando con eso y que Wendy Elizabeth Santiago nos aclaró una serie de cosas o planteó una serie de cosas y denunció con relación al tema. Vamos a ver cuál es tu opinión. Ciertamente hay de todo en la viña del Señor. Siempre habrá diferentes posiciones de los temas que se dan, de las situaciones que se presentan de manera individual o con la colectividad o en un país. Y, por supuesto, este es un tema con muchas aristas, con muchas posiciones asumidas de diferentes sectores. En lo particular, yo, de hecho, en el día de ayer hablaba y planteo lo siguiente. Cuando hablamos de la generalidad, de la individualidad, del ser humano, que es un ser social, que vive en sociedad, que se rige por normas y que tenemos una situación de gravedad, como es la que está viviendo nuestra República Dominicana, es el mundo, son condiciones especiales donde se supone que hay poderes especiales para tratar o llevar a crear las condiciones óptimas para salir de problemas como el que tenemos en estos momentos, de una pandemia que se ha llevado millones y millones de gente y que tenemos a la mano la posibilidad de salir de ella, de que tenemos a la mano esfuerzo extraordinario de gente a nivel del mundo creando las condiciones, es decir, creando una vacuna para que usted, Wendy, para que usted, amigo televidente, sencillamente no se muera y si le da el COVID y tiene problemas graves de salud. Otros que no han tenido nada y también se han muerto. Y entonces, tenemos por otro lado el aspecto que es uno de los que más me preocupa cuando hablamos de la vacunación y esa responsabilidad o ese compromiso social que supone que debiéramos de asumir. Yo he dicho algo, si desde un principio se hubiera asumido la vacunación, si desde un principio se hubiera asumido esa responsabilidad de cumplir con las normas del protocolo del bendito COVID, nosotros no estuviéramos hablando de esto. pero no, a mí no me dé el COVID, yo no me voy a morir del COVID, eso es mentira, eso es una agenda, eso es el nuevo orden, es un tema religioso, la mascarilla no sirve para nada, para qué me voy a vacunar si como quiera me dé el COVID. O sea, todo este tipo de teorías o de fundamentos que mucha gente utiliza para sencillamente no cumplir con su responsabilidad, que se supone que una responsabilidad de todos. Repito, si nosotros hubiéramos asumido un compromiso más más responsable con este tema, hoy nosotros no estuviéramos hablando de esto, no estuviéramos hablando o muy poco estuviéramos hablando del COVID. En la medida en que vamos, vamos a tener dos o tres años más gente muriéndose de COVID, gente contagiándose de COVID y todos los recursos que van dirigidos hacia tratar enfermos de COVID que pueden ir dirigidos a otros aspectos en nuestro país, se van a estar yendo para allá porque sencillamente usted tiene la libertad de elegir, usted tiene, su cuerpo es suyo, usted hace lo que quiera con su cuerpo y todo lo demás. La teoría satelital de que estamos en un satélite, que el código de barra, o sea, por Dios, hablar de derechos, hablar de deberes, hablar de constitución, cuál es mi responsabilidad ciudadana, cuál es mi deber como ciudadano, a mí no me importa, a mí no me importa todo lo que se tenga que gastar y todos los recursos que tienen que ir dirigidos, a mí no me importan todos los médicos y todas las enfermeras que han muerto en el proceso de sanar a gente que se ha infectado de COVID, a mí no me importa todos los esfuerzos que se han hecho ni en nuestro país ni a nivel del mundo porque yo soy yo y yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, pero lo demás no importa y está el dato que parece que no lo sabe Wendy o mucha gente no lo sabe que si usted está vacunado la carga viral del virus no es la misma porque pierde fuerza y eso es lo que hace que no haya tanto contagio por eso es que la vacunación masiva es lo que se hable y es lo que se estila y es lo que se supone que debería de hacer para nosotros terminar con esta bendita pandemia pero no, es una decisión suya no se vacunen. Francis, adelante. Bueno, de verdad que Wendy está muy bien sintonizada con su proyecto y nosotros que hemos que nos diría nosotros que hemos claudicado porque ciertamente que la constitución en su artículo 42 establece estos principios estos derechos fundamentales y a la cual nosotros nos estaríamos por derecho fundamental siendo expuestos a ningún procedimiento médico si nosotros no aceptamos pero hay una realidad y ahora está más confusa para mí la vida en República Dominicana y en el mundo en el planeta cuando el COVID se lleva ayer al general de cinco estrellas Colin Powell Colin Powell 87 años que suponemos ser una persona bien protegida con todos los recursos para subsistir a cualquier situación incluyendo a guerras y por esa edad no 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 pero yo gracias yo tengo un tío yo tengo un tío que tiene 103 y está bien pero algo gravita en nuestra en nuestro mundo y esto del COVID en principio si ustedes recuerdan a mi inicio cuando estábamos en cuarentena yo he tenido una cierta un cierto estudio filosófico respecto al tema de la de la pandemia y sabemos que hay un ingrediente real del control de esa agenda que hablaba tú planteabas una teoría de conspiración a partir de y la tengo resguardada con la comprensión y viendo el desenvolvimiento el desarrollo que hemos tenido y cómo y cómo me dan las noticias para atrás como si ni la vacuna librara de nada o la vacuna activara una debilidad en los seres humanos que cada uno no sabe un dato un dato aquí en San Francisco y ojalá atención Tito Lajara que me dé información sobre sobre un arquitecto amigo que estaba contagiado de COVID que estaba en situación difícil cuando yo me convenio con el doctor y le digo mira hay una persona contagiada en estado crítico o grave más bien de COVID con dos vacunas me dijo no lo que pasa fue que fue con la Sinovac entonces no me gustó la respuesta del doctor porque me pareció irresponsable como que la Sinovac pero se supone que la Sinovac fue la que nos impusieron señores pero hay que estar claro en algo el hecho de que tú tengas las dos vacunas no quiere decir que tú no te puedes morir de COVID tú te mueres o sea tú lo sabes eso tú lo sabes tiene un grado de razón Elizabeth es que no es que no es que para nadie se le ha escondido en este país en el mundo que el hecho de que usted tenga dos vacunas usted no se pueda morir entonces estoy claro en eso Carolina pero fíjate algo en algún momento la humanidad tiene que saber qué demonios y quién o quiénes implantaron el maldito el virus virus porque la verdad es que la humanidad y pareciera que nosotros nos sentimos conformes y cómodos con tener las vacunas y no nos garantiza al parecer nada no nos garantiza al parecer nada y sí ciertamente ayer yo estuve en Santo Domingo fui de un pronto a depositar una documentación y a hacer alguna diligencia fuimos a comer a un restaurante y no le permitieron entrar a quien no tenía la tarjeta de vacuna yo creí que la tenía conmigo pero la tenía en una fotografía en mi celular más mi cédula se pudo comprobar que era yo pero hay una cantidad de personas Carolina que creo que tú y yo la comentábamos al venir aquí que por su condición de salud médicos le han recomendado que no se la coloque incluyendo a mi madre que todavía no ha podido colocarle tú sabes cuánto son 10 años mira entonces es un invencio y la pandemia que es la pandemia tiene 10 años la pandemia tiene 2 años mi amor tú no puedes exigir cosas que duran una década para lograrse déjame concluir esta parte yo creo que nosotros vamos a tener una una verdadera un verdadero tiempo de formularnos las mejores ideas en torno así o no el estado tiene autoridad para imponer lo que la constitución para el ciudadano reserva de que no puede hacerlo sin el consentimiento de las personas y el artículo 42 es claro en el cuerpo no entonces cuando esto se da tengo que reconocer como un estudioso de la constitución y sobre todo porque soy de los cerrados de lo de constitución cerrada de cumplimiento no de esas que son fácil de remoción de la de la constitucionalidad entonces yo espero que alguien nos explique que hacer que hacer que hacer no 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 que hacer yo mi pregunta que hacer con aquellas personas que por su condición de salud hoy tienen que desenvolverse con la seguridad que se le impone y no pueden vacunarse no me venga con el asunto del tiempo ahorita exacto miren miren yo soy yo soy dudante yo soy entonces yo me inscribo en los dudantes yo soy dudante pero que francisco dijo que quizás cuál es su opinión sí o no mi formación no oye oigan esto porque soy constitucionalista mi formación filosófica comenzó con los clásicos sobre todo aristóteles después con pase agustín el más brillante filósofo que ha dado la iglesia católica san agustín civitas de y posteriormente me topé con un filósofo del siglo XVII francés llamado renato descarte cogido presocrático hasta la actualidad santísimo ergo sum pienso luego existo por eso yo soy dudante no hay nada que no te primero lo sentido oye tú no te puedes llevar de una serie de cosas porque el mundo está lleno de fantasía entonces uno de los individuos que más influencia tuvo en su momento fue Francis Fukuyama en el año 2000 Francis Fukuyama planteó su teoría del fin de la historia ustedes recuerdan esa vaina si no tú estabas muy muchacho el fin de la historia Fukuyama planteó en el bueno fue en los noventa y pico él planteó que al caer el muro de Berlín al desaparecer un poco la influencia mundial de Rusia al comenzar a requebrajarse Rusia con la perestroika la desaparición de la guerra fría no exacto la ruptura de la guerra fría el mundo terminaba aquí el mundo como lo conocemos entonces lo que iba a haber era un estado incluso él planteó que los norteamericanos se iban a convertir en la nación más poderosa y que al final iban a ser el imperio que realmente no habían sido aun cuando los comunistas y socialistas entendían que si lo era y nada de eso pasó porque porque era también una teoría hasta cierto punto conspirativa la señora o señorita Wendy Elizabeth Santiago que gentilmente señora porque dice ella madre de varios hijos bueno ok no vamos a discutir pero bueno el asunto es que ella plantea bien estructurada ella plantea algo que tiene razón en realidad no te pueden obligar a ponerte la vacuna y mi hermana es de esa corriente Carolina está bien no te pueden obligar a ponerte la vacuna con la exigencia de que para tú entrar en un sitio tienes que tener la tarjeta de que te la pusiste porque eso es obligarte de manera indirecta a ponértela ahora ahora usted está del otro lado está la responsabilidad ciudadana el COVID es una realidad que está ahí que está tan latente y tan clara que se ha llevado mucha gente y se sigue llevando mucha gente conocido de nosotros familia de nosotros amigos de nosotros entonces ante esa situación el ciudadano tiene que mantener una serie de actitud de higiene de distanciamiento usar su macarilla y todas esas cosas con la finalidad de evitar que si yo posiblemente lo tenga no te vaya a contagiar a ti aunque tú tengas la vacuna porque sabemos que si pasa aun cuando se tiene la vacuna claro el resultado no es igual usted no va a tener una situación como la han tenido aquellos que han llegado a entubarlo en UCI pero si va a tener una situación de salud entonces hay aquí hay ahí el derecho que usted tiene de decidir que ponerse y que no ponerse pero está también en su obligación ciudadana de no ser un riesgo para la salud de otros esa vaina hay que atender hay que entenderla lo es la carga viral disminuye óyeme óyeme claro que sí ningún estudio pero espérate déjame terminar la idea déjame terminar la idea déjame terminar la idea yo no me refiero a mí como vacunado me refiero al que no está vacunado que no se quiere vacunar porque quiere ejercer su derecho a no vacunarse porque es lo que la constitución le dice eso por un lado está correcto ahora tú tienes obligatoriamente que cumplir con la obligación ciudadana de no convertirte en un riesgo para otro adiós carajo pero mira si usted viviera en una isla eso es lo que hay que lograr no prohibirlo porque prohibirlo exactamente ya tiene razón viola la constitución si usted viviera en una isla sola usted hace lo que usted quiera con su cuerpo pero cuando usted vive en sociedad hay cosas que por responsabilidad por deber se supone que no deberían ni decirle que es obligatorio por último cierro no te vacunes Wendy ya cierro ya Wendy no te vacunes andas con tu prueba de COVID negativo y ya y no se te viola una preguntita una persona vacunada de acuerdo a la ciencia no a lo que pensemos ninguno nosotros la ciencia los estudios científicos se puede contagiar y puede contagiar a otro vacunado quien me responde eso si respóndeme si o no porque se ha errado la pregunta si puede si está infectado nueva vez y tiene el efecto durante los 7 días igualito puedes contagiarte y puedes contagiar a otros ese es el problema que es decir que yo esté vacunado no lo esté que lo estoy no representa ningún peligro para el otro porque igual estando vacunado lo puedo contagiar es igualito o sea quien tiene que protegerse es la persona por ejemplo yo para evitar que me mate me vacune la pregunta del día la pregunta del día considera usted la obligatoriedad de portar tarjeta de vacunación constituye una dictadura sanitaria